Estas fueron las últimas palabras que escuchó Blanca Costa el 7 de agosto del 2016, cuando su hijo, Dani Orellana, de 28 años, la llamó diciendo que estaba perdido en el desierto, sediento y muriendo de hambre, luego de que fuera abandonado por un coyote junto a su hermano Milton, en las áridas tierras del desierto de Texas, a pesar de que su madre había pagado una fuerte cantidad para encontrarse con ellos tras 14 años sin verlos. Mientras mira sus fotografías en el humilde cuarto donde vive Blanca, entre lágrimas y con un nudo en su garganta, recuerda la razón por la que fueron abandonados. Blanca no supo más nada de sus hijos. El coyote desconectó la línea telefónica por donde se comunicaba con ella, lo que desató un duro calvario en la búsqueda de sus seres amados, donde ha resultado estafada varias veces. El único apoyo que tenía para soportar el dolor era su hijo Douglas, el único familiar que tenía en Estados Unidos hasta hace poco. La madre de origen salvadoreño, Adolorida, pide a la comunidad que comparta esta información y que se comuniquen con ella si tienen alguna pista que finalmente le permita saber si sus hijos siguen vivos o están muertos. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.